Muy bien, Juan Carlos, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy profundo, de mucha actualidad. Punto de partida a los insucesos de hace algunos días del barrio Marconi, pero lo vamos a ampliar mucho. Vamos a hablar de la violencia y vamos a hablar de la falta de diálogo. Y para ello hemos invitado a una experta, a una uruguaya que ha estado muchos años en el exterior del país y que hace poco ha retornado a vivir entre nosotros. Y es la doctora en filosofía y psicoanalista Mercedes Iglesias. Un placer, Mercedes, de tenerte en nuestro programa esta mañana. Bueno, muchísimas gracias. Mercedes, es un tema vastísimo, te vamos a tener muy a menudo, pero como punto de arranque yo te diría, ¿Hoy en la sociedad se ha perdido el diálogo? ¿Hay menos diálogo y hay mucho más violencia? Bueno, en principio yo te respondería rápidamente, sí. Sí. Hay menos diálogo. La pregunta o lo que tenemos que averiguar es por qué hay menos diálogo. ¿Por qué, Mercedes? Las causas de eso, de que se ha perdido la palabra, el diálogo. Entonces, toda cultura, toda cultura tiene un malestar inherente a ella en todo momento histórico. Y la violencia ha pasado a ser el tema de las comunidades internacionales. Es terrible, Mercedes, porque la violencia la vivimos en nuestra sociedad, en distintos ámbitos, en distintos barrios, pero la violencia la vivimos en el mundo. Así mismo es. A partir del 23 de septiembre cambió el mundo con el atentado a las Torres Gemelas y hoy tenemos al Estado Islámico y tenemos atentados en París, en Bélgica, en Madrid, en Londres, en cualquier parte. En África, en todas partes. En todas partes. Entonces, ¿por qué la violencia ha ganado tanto terreno? Muy bien. El psicoanálisis tiene ciertas perspectivas que le permiten dar una idea de lo que está aconteciendo. Antes, los seres humanos se agrupaban en base a ideales. Ideales, valores. Valores fundamentales. Mercedes, ¿han caído los ideales y los valores? Sí. Han caído los valores fundamentales, las identificaciones fundamentales, pero lo que ha caído sobre todo es el orden que daba esos ideales. Claro. Esos ideales regían a las sociedades y permitían cierta paz. Lo que entendemos por civilización. Claro. Cierto orden entre los hombres. Claro. Ese orden está agujereado. Ha caído, ha caído enormemente. Sí. Y ha caído en todas partes. En la familia, en la política, en la iglesia. Muy cierto. En todos los ámbitos. Ya esos no son referentes tan importantes. Hoy, en todas partes del mundo, tú escuchás, yo escucho, escuchamos todos, que el planeta ha perdido referentes. Sí. Y el planeta, el mundo, ha perdido liderazgos. Fuertes liderazgos como existían en otros tiempos y hasta no hace mucho tiempo. Yo te voy a citar dos nombres enormes a mi juicio y que tú compartirás. Nelson Mandela. Por supuesto. Y el doctor Martin Luther King. Por ejemplo. Te cito dos nombres, dos figuras a mi juicio enormes. Te podría hablar de Gandhi también. También. No, ¿verdad? Decime si hoy hay alguno de esos tres nombres en el mundo. ¿Me vas a decir que no? Que no, claro que no. Porque los seres humanos hoy en día se agrupan, de algún modo, en identificaciones o identidades muy débiles. Claro. Es decir, en las redes sociales se agrupan en base a un jugador de fútbol, a una estrella de cine. Sí. A elementos que les parece importantes y que los reúne y les permite hacer cierta comunidad. Pero también puede ser cualquier valor. Sí. Los violentos. Hay unos grupos que se llaman los violentos. Los violentos. Y tú hablas en tus trabajos de micogrupos minoritarios, y me gustaría que avanzaras en ese aspecto. Sí. Que gozan, y es muy fuerte lo que tú decís, y quiero que se lo expliques a la televidencia, que gozan con matar, que gozan con delinquir. Te escucho, Mercedes. Sí. Lo que pasa es que al caer la palabra, que al caer el mundo simbólico, lo que rige a los humanos es el objeto, los objetos. Lo que quiero son objetos. Lo que rige a los hombres es un mundo de objetos. Y eso hace que los seres humanos se aboquen a tener esos objetos. Al precio que sea. Al precio que sea. ¿Eh? Al precio que sea. Entonces, quiero conseguir tal objeto y entonces, si tengo que robar o si tengo que matar, el valor vida no existe. Y esto lo han dicho colegas tuyas que están radicadas en nuestro país y que han hecho trabajos muy importantes en distintas zonas de la ciudad. Y para determinados jóvenes, para determinados grupos, la vida, el valor que tiene la vida, que es lo mayor de cualquier, no existe, Mercedes. No. Y al decir que no tiene valor, lo que queremos decir es que los seres humanos han dejado de ser sujetos, de mediarse a través de la palabra. Claro. Y somos todos objetos. Entonces, los objetos de consumo por un lado, pero la persona violenta es un objeto también en este momento. Es un cuerpo que agrede. Sí, sí, sí. Que agrede sin mediación de ninguna especie. Ahora, es importante esto que estamos hablando de la violencia, de la intolerancia, que esto no podemos focalizarlo solo en determinadas zonas de la ciudad o del mundo. No. Para enclavarlo el tema en el Uruguay. La violencia y la intolerancia la vivimos en todas las zonas de Montevideo y del país, Mercedes. Por supuesto, por supuesto. Y en todos los ámbitos. Y en todos los ámbitos. En todos los ámbitos hay una necesidad. O sea, la civilización, decía un psicoanalista, se divide en dos. O por un lado tenemos depresivos, aislados, encerrados. Ajá. O por el otro, querer vivir en éxtasis. ¿Qué es eso, querer vivir en éxtasis? Quererlo todo y quererlo ya. Sí, sí. Es decir, una vida en la cual hay que vivir el instante, el placer. Sí. En todo momento, ya, en la inmediatez absoluta. Sí, sí. Y que eso incluye los objetos que deseo. Sí, sí. Entonces, tenemos por un lado unas enormes masas depresivas, aisladas y encerradas. Sí. Pero por otro lado tenemos esa sensación de que hay que vivir en éxtasis minuto a minuto. Es una realidad, es una pintura fantástica, es un relato, pero perfecto que has hecho de la realidad en el Uruguay y en el mundo. Yo pienso que sí, que tenemos que verlo en un nivel macro. Es tal cual, claro, a nivel macro. Y todo lo queremos para ayer. Para ayer. Para ayer. Y si lo podemos conseguir por un camino directo, por un camino derecho, bien, ¿no verdad? No, pero cada vez menos. Pero si lo tenemos que adquirir por las malas, al precio que sea, también lo hacemos. Y ahí están los grupos minoritarios de los que hablabas. Sí, pero las malas son para ti. Para ellos no son por las malas, es el modo. Eso los caracteriza a ellos. Claro, es otro, esos microgrupos, de alguna manera, lo malo y lo bueno, no está basado en los ideales anteriores. Sí, sí. Y esto va a dar para otros programas, Mercedes, te vamos a tener muy a menudo. Tú también hacías referencia, me decías, vamos a no estigmatizar solo a los jóvenes. A los jóvenes que delinquen, a los jóvenes ni ni, que ni trabajan ni estudian, porque aquí también hay bandas. Y tú me dijiste, aquí están los adultos. Y me hablaste del fenómeno del narcotráfico también. Claro que sí. Es decir, no podemos creer que los fenómenos de la violencia, ese no pasar por la palabra, no tiene intereses subyacentes. Hay una serie de grupos, de microgrupos, que van también incitando a la violencia y que les parece buena, necesaria. ¿Les parece buena la violencia? Claro que sí. Claro, si uno se pone a analizar las micro sociedades estilo mafias o estilo narcotraficantes, los códigos son otros muy distintos. Ah, no tiene nada que ver con tus códigos, con los míos y con los de la mayoría. Ni con los ideales que han caído, porque si no, no existirían esos códigos. Ahora, Mercedes, esto da para otros programas. Sí. ¿Lo podemos cambiar esto? Bueno, ahí es donde yo quiero agregar un último elemento. A ver, a ver. El último elemento es reconocer el gran descubrimiento de Freud. La agresividad es inherente al ser humano. De acuerdo. Y con eso, Spinoza la llama, las pasiones malas, las pasiones negras que cada uno de nosotros tiene. Sin duda. Y que lo que se trata, o la propuesta del psicoanálisis, es tratar de subjetivar, de ver cuál es la mía, o sea, la particular de cada uno de nosotros. Sí, sí, sí. Y que eso, esa agresividad inherente, definitivamente, totalmente expulsada, no va a estar nunca. Lo que podemos hacer es subjetivizarla, hacer la palabra. Y eso cambia algo las cosas, ¿no? Muy bien. Por hoy tenemos que ponerle punto, pero punto y aparte. Ha sido un placer. Muchas gracias. Doctora en filosofía, Mercedes, Iglesias, tenerte esta mañana. Realmente me parece maravilloso que hayas vuelto al país después, claro, después de tantos años, recuperar la inteligencia, ¿no? Recuperar la gente que piensa, la gente que tiene una visión riquísima, una visión muy realista de lo que es hoy el mundo, de lo que es hoy la sociedad ganada por la violencia. Un placer, Mercedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento aquí en Desayunos. Está muy bien. Para ese agua.